Y Rolando Rivera, Secretario de Movilidad Urbana, asegura que la socialización del reordenamiento vehicular llegó a todos y pese a que hay un sector que se movilizaron ayer, igual se los atenderá para explicarles nuevamente la ley que regirá al sector. Bueno, con el tema del transporte, mañana, el día de ayer nos reunimos, lo recibimos después de que este pequeño sector de FETRANS, la Federación de Cooperativas, representa algo así como el 10% de todo el transporte público urbano en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a entregarles nosotros algunas observaciones en cuanto a un proyecto que ellos presentaron, pero es importante señalar, el plan de Movilidad Urbana, la ley de Movilidad Urbana, es una ley integral. No puede un sector querer imponerle a los 2 millones de habitantes su criterio. Ya partamos de ese punto. Entonces, mañana tenemos fijada una nueva reunión. El día de ayer estuvimos reunidos más de una hora y 30 minutos. Estaban los colegas de la prensa de ustedes en esa reunión. Nos interesa desmentir porque se ha faltado la verdad y más que todo una autoridad. El día de ayer, entre los transportistas representantes a los mototaxis, había una concejal del municipio de Guarne. Esta concejal, inclusive, dio varias notas de prensa donde decía que no nos habíamos reunido más de 5 minutos. Esto es totalmente falso. Pueden preguntar a los periodistas que se quedaron en esta reunión. Duró más de una hora, 25 minutos. Y bueno, llamamos a la reflexión a esta autoridad. No le gustaría a ningún municipio que un concejal de Santa Cruz o que un secretario o cualquier funcionario sea de cualquier institución vaya a otro municipio, realice injerencia y más aún, enturpezca el tráfico vial, mienta y, bueno, realice las acusaciones que ha realizado de manera infundada. Entonces, a la señora Vanessa Ríos, no me equivoco su nombre, vamos a darle su nombre completo, le pedimos que reflexione como autoridad. Ella también es autoridad y ella, al igual que nosotros, está, me imagino que en su municipio, trabajando para ordenar su ciudad. En Santa Cruz, lo que nosotros estamos haciendo con estas medidas, con este proyecto de ley, es querer ordenar a una ciudad. Si el transporte público estuviese bien, si la ciudad estuviese ordenada, no estuviésemos hablando de esto, ¿no? Estuviésemos felicitando a los transportistas y estuviésemos todos viviendo felices. Pero ahí es lo que no está funcionando y eso es lo que queremos como autoridades, querer ordenar a la ciudad. Ese es lo que nos ha pedido el ingeniero Percy Fernández. Esa es la política que tiene el municipio ahora, ordenar la ciudad a través de los mercados, recuperar los espacios públicos y ordenar el transporte público. La señora es Ruth Vanessa Uriona Miranda, concejal municipal. Tenemos los videos donde ella nos gritaba, inclusive en la reunión, eran las personas menos indicadas a hacerlo porque es una autoridad electa y eran las que faltaba el respeto a los funcionarios municipales y se quedó a mentir, ¿no? Porque ella justamente ha sido filmada y grabada en distintos medios diciendo que la reunión no había durado ni cinco minutos. Yo apelo a que los periodistas que se quedaron en esta reunión digan cuántas horas nos quedamos. Y pedirle nuevamente a la concejal Uriona, Vanessa, de que reflexione, ¿no? Esta no es la manera de hacer autoridad y de hacer ciudad. Peor en un municipio ajeno que busca ordenarse con todo el derecho que se merece. ¿Ellos dicen que ustedes abandonan la reunión? No, no, no. Quedamos y convenimos de que íbamos a suspenderle esa reunión. Teníamos una agenda trazada con ellos a través de una invitación para tratar con fe de trans artículo por artículo el proyecto de ley para el día miércoles, hoy jueves y mañana viernes. Ya lo que se combino fue suspender la reunión del día jueves, mantener la reunión del día viernes, el día mañana a las 10 de la mañana y lo estaremos esperando. Una vez concluido esto, ya quedarse a recibir acusaciones o poder discutir o recibir insultos, no hay para qué, ya lo resolvimos de manera suficiente. Muestra clara es las imágenes de video de esta señora concejal que lamentablemente equivoca el camino. Santa Cruz tiene todo el derecho como cualquier municipio, cualquier ciudad del mundo de ordenarse y por eso nosotros estamos trabajando. No puede ser posible que venga una autoridad a causar polémica, a congestionar, a pregonar el desorden en un municipio hermano o vecino que forma parte de la área metropolitana como es Santa Cruz con Guardia.